La idea de las reproducciones arqueológicas pasa por una necesidad de recuperar, difundir y evitar la fuga de los originales a lo que corresponde la cultura tacameña. Este trabajo se empieza en el año 68, más o menos, con Claudio Enrique, que actualmente es el museógrafo aquí del Museo de Historia Natural de Valparaíso. Nos interesamos por rescatar lo que es la cultura tacameña y estudiar e investigar la diferente materialidad en relación a los artefactos que usaban esta cultura, ya sea el complejo alucinógeno, los gorros, la cerámica, los metales, la piedra y los vegetales. Esto se fue incrementando y llegamos a hacer exposiciones en un momento muy básico, pero que realmente cumplían con la necesidad de difundir, pero siempre apostando que con nuestro trabajo, con nuestro interés, con nuestro profesionalismo, con la gente que realmente nos ha acompañado en esto, seguir incrementando y llegar a tener lo que hoy día tenemos como nombre, como ya algo definitivo, atacaba la grande de producciones arqueológicas y de la cultura tacameña, donde Eter va a explicar más en qué momento estamos hoy día. Nosotros nos juntamos como taller el año 2000 más o menos, Jorge venía de este trabajo con Claudio Enríquez, yo venía con un taller personal, nos unimos en lo que son las reproducciones arqueológicas y finalizamos en realidad nuestro trabajo o comenzamos para dar a conocer el año 2009, donde ganamos el FONTART, Fondo Regional Metropolitano, con la exposición Atacama, los grandes sueños ancestrales del hombre andino. El año 2010 ganamos el Fondo Nacional del Libro y la Lectura, donde editamos un libro con el mismo nombre. Y bueno, nuestro principal interés en esto es difundir, es educar acerca de la cultura atacameña.